hola bienvenidos a un nuevo vídeo mucho gusto mi nombre es laura y hoy te voy a enseñar todo lo que es saber sobre los baños en oro pero primero suscríbete en el botoncito que está aquí abajo y no olvides de activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos empecemos primero hablemos del término golfe que en realidad no es golfe es golfe esto qué quiere decir con nuestra pieza de metal va a ir cubierta de una lámina muy delgadita de oro a esto también le podemos llamar laminado pero este proceso es mucho más complejo que los que venimos llamando baños de oro y se torna mucho más costoso a esto le llamamos golfe este término se ha ido desvalorizando con el tiempo y la evolución del mercado pero esto lo explicaremos más a fondo un poco más adelante ahora hablemos de las desventajas de esta técnica de golfe primero es muy costoso segundo es un proceso muy complejo de realizar tercero tiene muchas limitaciones de forma las formas que comúnmente se hacen en el laminado son formas muy sencillas como bolas o barritas y cuarto es un proceso que últimamente ya no es tan común hacerlo en colombia ahora sí hablemos de la galvanotecnia o también llamada baños en oro o enchapes esta técnica tiene electricidad y líquidos químicos para realizar este proceso se necesita una fórmula química la cual cada proveedor de baños en oro tiene una en específico es por esto que debes acudir a un proveedor de confianza los baños en oro tienen muchas ventajas la primera es que no tiene limitaciones de forma cualquier forma puede ser bañada en oro es un proceso que se realiza más rápido y más fácil y también es mucho más económico ahora sí miremos cómo se hace te enseñaré cómo es el proceso de los baños de oro pero recuerda primero que cada proveedor de baños de oro hace esta fórmula muy diferente esta es la fórmula que hace nuestro proveedor primero es nuestro metal en crudo que puede ser bronce latón zama y hasta plata la plata también se pueden chapar no es recomendable utilizar hierro acero ni aluminio ya que estos metales son de alta oxidación y podrían dañar la pieza en poco tiempo este metal en crudo pasa por un proceso de limpieza con unos jabones especiales y agua se seca y se baña en cobre alcalino este cobre lo que va a hacer es llenar los foros de la pieza para que quede una superficie más plana se cubre con cobre ácido este cobre lo que va a hacer es darle brillo a la pieza se cubre con níquel níquel lo que va a hacer es darle durabilidad este es un metal muy fuerte nuestro proveedor lo que hace en su proceso estándar es enchapar la pieza con dos capas de oro él lo hace con un pre oro que sella toda esta superficie y luego lo pasa por el oro de tono el tono es el que nos da si por ejemplo queremos oro de 24 kilates de 18 kilates y así sucesivamente el oro de 24 la pieza quedaría un poco más amarilla y el oro de 18 mucho más clara pero esto se los explicaré más adelante si por ejemplo queremos garantizar más tiempo de durabilidad de la pieza lo que se realiza es antes del oro de tono enchapar la pieza con una capa más gruesa de oro y luego si se le realiza el tono aquí podemos ver algunas piezas en crudo estas son en bronce porque el bronce es el metal más recomendado para hacer los baños es un metal que no se oxida fácilmente y al hacer los baños de oro en estos metales dura muchísimo más aquí podemos ver dos piezas una en crudo si la giramos podemos ver que no tiene el baño y ésta ya está bañada en este mes hicimos preguntas a nuestros seguidores en nuestra cuenta de instagram de que querían saber sobre los baños en oro nosotros lo seguimos llamando oro golf y porque es un criollismo pero en realidad no es golfin es enchapado o baños en oro entonces una de las preguntas que más nos hicieron es cómo garantizamos la durabilidad de nuestras piezas primero nosotros podemos garantizar un poco más prolongado la durabilidad de nuestras piezas por nuestros proveedores ya que estos proveedores son de muy alta calidad pues hacen dos enchapes en oro y utilizan metales de base muy buenos como el bronce y el zamak también nos preguntaron mucho entre la diferencia del laminado y el enchapado recuerden que el laminado es lo que se le llama oro golf hay el baño en oro es como una evolución de este proceso para que todas las piezas sin importar su forma que muy bien bañadas también nos preguntaron si nuestras piezas se ponen negras nuestras piezas están hechas de bronce lo que ocurre es que si la pieza base es de hierro o de acero o de aluminio si se llega a mojar o no tenemos los cuidados específicos para estas piezas puede ocasionar oxidación si esta pieza de debajo se oxida en algún momento la oxidación va a pasar por todas las capas y llegar a lo negro a la parte de arriba entonces es muy importante que nuestras piezas sean de un buen metal nuestras piezas en carol están todas bañadas en un baño estándar pero si tú quieres garantizar la durabilidad de una pieza lo que deben hacer es aumentar el porcentaje de oro que quieren agregarle la pieza y así garantizar una durabilidad por mucho más tiempo porque le llamamos oro de 24 kilates de 18 kilates y de 12 14 kilates lo que pasa es que en las tinas de baño que están los químicos se derrite por decirlo así una barra de oro de 24 o 18 kilates la pieza se sumerge en esos líquidos y se le va a adherir oro de 24 o de 18 kilates pero no es que la pieza en realidad tenga oro de 24 solamente que las sales del oro de 24 se le adhieren a la pieza y por eso se le llama de esta forma como lo dijimos anteriormente el oro de 24 kilates es mucho más amarillo que el oro de 18 o el oro de 14 este tono se le da con el oro de tono esto lo que tiene es más concentración o menos concentración de oro y se deja más o menos tiempo pero en realidad puede ser que una pieza que digan que es de 24 y una de 18 está bañada con el mismo oro solamente que se dejó menos tiempo y con menos concentración de energía una de las recomendaciones que le hacemos y es un tip muy importante para cuidar nuestras piezas bañadas en oro es no guardarlas todas juntas ya que es lo que va a ser las dos piezas que están juntas es la fricción va a crear un efecto pila porque esto está bañado con algún voltaje y está con otro entonces lo que va a hacer es desprender las partículas de oro y por eso es que se nos va a pelar muchísimo más rápido otra de las preguntas que nos hicieron mucho es cómo los podemos cuidar en nuestras redes sociales dimos algunos tips pero en este vídeo te vamos a dar unos más lo más recomendable para limpiar nuestros insumos en oro o accesorios es el vinagre el vinagre blanco ya que el vinagre blanco es un ácido débil que solamente va a limpiar la pieza sin dañarla ni pelarla también podemos limpiar nuestras piezas con agua y jabón común pero recuerda secarlas muy bien antes antes de guardarlas y guardarlas en una zona seca y que no le dé directamente ni la luz del sol ni la luz artificial la durabilidad de estas piezas solamente depende de ti del buen cuidado de no sumergirlas en piscinas ni en el mar ya que esto hará que la pieza pierda su tono y se peleen mucho más fácil preguntarás también sobre el níquel free el níquel puede ser un metal que causa alergias a algunas personas es por esto que mucha gente recomienda que no se utilice el níquel para los baños en oro para reemplazar este proceso es necesario usar otro metal este se puede reemplazar por paladio es un metal muy costoso puede llegar a ser mucho más costoso que el oro entonces la verdad no sale para nada rentable lo que nosotros realizamos en carol es que nuestras las partes que van directamente con la piel son de acero y éstas no llevan baño o sea que no tienen níquel para evitar las alergias al realizarle el baño a este tipo de accesorios lo que se hace es cubrir la zona que va directamente con la piel y realizar el baño con esta zona cubierta así no cogería baño y no tiene ningún porcentaje de níquel y hasta aquí llegamos al final de nuestro vídeo esperamos que haya sido muy útil esta información recuerda dejarnos en nuestra cajita de comentarios todas las preguntas que tengas y más ideas de vídeos que quieras ver recuerda seguirnos en nuestras redes sociales nos vemos en un próximo vídeo